¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos levantamos y queremos comer algo así como chipitas o pancitos de queso ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahora vamos a hacer esta receta a ver, ¿qué necesitamos Keila? Vamos a necesitar una taza de nosotros vamos a usar harina harina de trigo y la blanca vamos a usar esta, ¿ves? aquí, ponen el bowl mami ahí está después almidón voy a usar la maicena, que es el almidón de maíz media taza Keila ya le está metiendo mano voy a ponerle un poquito de royal una cucharadita que vaya mezclando Keila no no ahí y le vamos a poner los huevos para limpiarnos las manos vamos a poner aquí ponen los huevos ¿sí? ¿vas a romper los huevos? no ¿no querés? ¿voy a romper yo? sí bueno tiene que llevar huevos mami no es la chipita dale, saca las manitos ¿vas a romper vos? ¿toma? no bueno, como a ella le gusta jugar ahí voy a mezclar todo lo líquido en otro y después hacemos la unión ya que ella está ahí súper concentrada con la harina con las harinas ahí está ahí está ¿te gusta? sí no derrames tú la harina por favor ahí está dos huevos si tienen caseros sería mejor ¿qué? ¿harina? a esto le vamos a poner dos cucharadas de leche aquí está ahí papá papá va a venir para comer la comida ok vamos a ponerle un chorrito de aceite uy Kayla estaba jugando con esto y miren ahí está un chorrito creo que ya se le fue el chorrito que quise ya está aceite sal marina ayudada vamos a ponerle dos cucharaditas mi cucharadita es esta la cucharita de amandau que me da en la heladería ahí me preguntaron dónde consigo el a ver la sal la sal la sal marina ayudada yo consigo del este conseguí el supermercado stock aquí en anandarias pero hay en todos creo que hay en todos los supermercados miren es la marca arco iris y si no me equivoco también esta marca Mickey también trae la sal ayudada marina es mirar un poquito nomás como uno no se espera que esté en el supermercados creo que no se mira bueno esto ya está ahora miren el queso paraguay como yo lo tengo congelado lo lo derretí lo voy a colocar también aquí a gusto el queso paraguay a gusto a gusto a gusto a gusto a gusto a mí ahora vamos a poner las semillitas saben lo que me gusta el mix de semillas este tiene lino está sucia la mano bueno que le dije chía sésamo y lino saben lo que tengo mi mix se me está terminando ya tengo que armar otra vez ahí está ahora vamos a mezclar vamos a mezclar vamos a hacer aquí un agujerito si te voy a mostrar te muestro vamos a hacer un agujerito si uy dale y como vamos a hacer la chipita queres hacer la chipita o no? mmm? queres comer la chipita? yo quiero comer la chipita dale vamos a poner esto voltavos dale ahí va ahí va wow ahora con primeramente con la cuchara primeramente con la cuchara te la vamos a meter mano eh? aquí está el trapo mami si te da impresión para limpiarte vas a meter mano directo bueno metamos manos entonces y hagamos las formitas yo mientras yo mientras voy a sacar nuestra panteja y voy a aceitar a ver si me queda este aceite porque ya terminó realmente no opa 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 terminó vamos a ponerla esta natura de creo que esta a ver de girasol ahí está y vamos a pasar esto voy a hacer algunas al horno y algunas ahí mete mete la mano ahí y yo te ayudo bueno no te gusta te da impresión tocar bueno vamos a limpiar entonces vamos a limpiar entonces que por loات que si Gracias. Gracias.